...y a nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, te dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que estén con todos sus queridos. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén.